Banda, ¿cómo estás? Y estoy bien, Felipe, porque ahora vamos a hacer un viaje más de La Huella de Balam. Y bien, Felipe, es porque mira dónde estamos. Exactamente, güey, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles. Y la hizo, la hizo cabecita de algodón. Veníamos dispuestos a hacer como un chingo de tiempo, güey. Y llegamos en cortísimo, güey, de Cuauhtitlán. Hicimos media hora, media hora por la autopista. Y nos tiene, nos tiene, ¿no? Qué pendejo. Tenemos un chingo de tiempo de sobre, entonces vamos a dar una vuelta aquí al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a darle las impresiones y vamos a ver, o a buscar los baños de luchadores. Y a ver si tienen papel. Estas son las primeras impresiones del Aeropuerto Internacional... Decía que es un monstruo, güey. Está enorme, güey, enorme. Es un conjunto... Puta, güey. No sé por qué se pelean, güey. Por el tamaño, por lo que representa. Ya pasó, güey. De todos modos ya está aquí, güey. Nada más. Esto. Ya está ya la torre de control. Está muy chulo. Vamos a ver por dentro cómo se ve. Acompáñame. Se comentaba, está enorme. Y ya indagando un poco qué es el Museo del Mamud. El Museo de... ¿Qué? Aviación. El Museo de la Aviación. No lo vamos a visitar porque no tenemos el chance. Pero, de entrada, sí te puedo decir que está poca madre, güey. Y vas a decir, ah, pinche Chairo. Pues la neta es que sí. Un poquito de esto, un poquito del otro, güey. Pero, pues ante la crisis, hay que ver la oportunidad. Y esto está muy chido, güey. Y más porque la gente que vive del parte norte, güey. Del estado de México, por ejemplo. Y los de Pachuca. Pues esto es una opción que está poca madre, güey. Estamos haciendo cuentas. Y para llegar al Benito Juárez tendríamos que... Haberle invertido como dos horas. Nosotros aquí en dos patadas, güey. Media hora ya estábamos aquí. Y con tráfico. Aparte porque tomamos la autopista que no cobraron la caseta. No sé si tenía caseta o no. Pero en corto, güey. Oye, hasta Juanga estaba cantando aquí. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Machine, machine, machine. Continúo. Ven a volar. Vamos a volar. Otra cosa que, bueno, no es por el aeropuerto, ¿no? Pero que esto... Vamos a ponerlo padre, es que ya el uso de cubrebocas ya es opcional. Parte de las regulaciones que están haciendo. Y que a mí me da mucho gusto, porque parece que ya estamos dándole salida a la... Tuvimos como, no un problema con la máquina, porque ya solucionamos. Nos estaban cobrando ahí un porcentaje por la selección de asientos. Pero venimos con las chicas de Aeroméxico. Y nos solucionaron en cortito y en caliente. Y todo sigue en orden. Lo que sí me dijeron es que no vamos a poder ver el baño de luchadores. Porque está en la zona de equipajes, pero hay otras cosas muy chulas. Así que vayamos, vente. Vaya, mira, el general que le da nombre al museo. Don Felipe, Felipe Álvarez. Ángeles Álvarez, qué burro. Por ahí, obviamente está cerrado muy temprano. Un cañón, un dragón de 75 milímetros para darse unos putazos. Baño, vamos. Vamos a los baños mayas y olmecas. A los mayas por cabezones. A los almenas por cabezones. Se puede. Mira, ahí claramente dice. Que en otras palabras es. Y en las únicas calidades fértiles de Veracruz y Caralajal. Bailando ska desde tiempos inmemoriales. Pasamos por los filtros de seguridad. Realmente es que es rápido. Sí te hacen quitar, en este caso, el suéter, por ejemplo. Pero en corto, güey. En corto. Y. Pues muy rápido, güey. Es que no sé qué más decirte, güey. Tiene esos detallitos. O sea, que a mi amigo el rojito me dice. Con los entregables. Pero. Están de huevos, güey. Aparte. Ya hay ahí unas. Unas crispy. O el café de la sirena. Entonces, lo que me comentaba la chica de Aeroméxico. Linda, por cierto. Es que esta madre ya está creciendo, güey. O sea, y hay. Ha habido. O están habiendo más vuelos. Y eso está muy chido. Continuemos. Vamos. Qué chido. Qué chulo. Punto de fuga, güey. Los luchadores están en la zona, en el área de llegadas. Y obviamente, pues, apenas vamos. No lo vamos a ver. Pero déjame te de oigo las impresiones. Hasta ahorita. Sí hay una diferencia muy, 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 muy cabrona. Es notable. Es notable. Ya me enamoré. Es muy notable porque hoy que lo ponemos así, entre el Juárez y este, güey. En el Juárez está todo apretado. Hay mucha gente. La sobresaturación. Y aquí es un espacio tan amplio, güey. Tan grande, güey. Que puedes caminar sin pedo, sin bronca. La gente es muy amable. Hay tiempo para todo, güey. Está muy, muy chido, güey. La neta. Si hay cosas que faltan, que hay que hacer, que tienen que hacer más, güey, ¿no? Porque apenas es la primera etapa, me parece, güey. Si no me creas, güey, ¿no? Pero esto va a crecer y va a crecer mucho. Y al menos las instalaciones son muy, muy lindas, güey. La neta sí. Cada sala de llegada tiene el nombre de un estado de... Morelos. Que raro, güey. ¿Cómo se le hace? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nosotros encontramos el baño del Chavo del Ocho, pero nosotros le catrines. Le catrines. Catrines. Ah, yo me nique a poseeo de la composada, como no. y vuelvo ¿Vos sé que ese no era el migitorio? ¡Oh, madre mía! ¡Tienen papel! Ahora otra cosa ¡Sí tienen papel! ¡Oh, manches! El punto negativo de los baños es que no tienen música ambiental Entonces, si no hay música ambiental el ambiente lo pones tú Entonces ¡Ándale! ¡Como flash! Ahora sí, nada más por la experiencia pinches huevones, güey pero es que todo está nuevo, güey está chido, güey ¿Te imaginas cuánto le han de dar de propina al compa ese que está ahí de viene, viene, güey? Yo no me imagino los de para brisas, güey ¡Ah! ¡Ese! ¡Ah! ¡Ese! ¡Ah! ¡Ese! No me lo vas a creer pero acaba de pasar un señor con una cachuchita chistosa y con unas cositas acá yo creo que era el chofer del avión porque escuché que le dije que estaba diciendo 4 del 10 4, llevas 4 del 23 4 del 12 3 del 25 adelante llevas al piejo 3 minutos y que le echaran la verde que le echaran el aceite y las llantas ¿Quién sabe? Pero está chido ¡Ahora nos habla! ¡Jajaja! ¡Documentario! ¡Qué pagión sin costo, güey! ¡Vale, vale! Ahorita ahorita que van a llenar este de gasolina yo creo que ¡Echale 500 de la verde, güey! Ese señor es el tema que le realizó la presión de las llantas también otra cosa el de los bubulubu robados pero no caducados ni el de los cacahuates ni el de las papas, la señora de las papas no la puedo poner, pero ahí va la señora de las papas bubulubos robados pero no caducados, ya se la saben gente, no me hagas caer otra vez ya se la saben, esto es un asalto saquen todo lo que traen y no la hagan porque en cortito y a la brevedad les va a caer eso diría en el pasado pero ahora ya cambié y ahora conoce a Jesucristo y ya mi vida ha cambiado entonces te traigo este bubulubu que he robado pero no caducado entonces saca una monedita de 10 pesos que no afecta tu economía porque si no se va a chicotear así que al cortito, a la brevedad saque, por ahí estaba creo que me confundieron con él te digo que ese es el chofer ahorita le puso en el parabrisas Cancún, no paro en lechería Scali 123 Cancún directo no paro en lechería le traía sus cacharpos que en este caso eran damas muy guapas las cacharpitas la de los cambios el de los cambios es que trae su marimba pero ahorita se acaba de escuchar si ya sé estoy diciendo por aprendejada pero es que hay un montón de fila estamos esperando ya para abordar la neta la neta estoy no sé qué decirte estoy muy sorprendido porque está muy chido es amplísimo los baños tienen papel tienen agüita está controlado todo La gente muy amable La neta Tiene mucho Futuro No sé O bueno, sí ¿Por qué la pinche campaña De ataque Hacia esto? Mira, de todos modos ya lo tienes Hay que utilizarlo, es una opción Para los que vivimos en el norte de la ciudad Los que vienen de Hidalgo, por ejemplo Es una alternativa Nos hicimos media hora Cuando nos podremos haber hecho hasta Dos horas y media Descongestionas allá Acá en Corto, acaba de llegar un vuelo de Mérida Y ahorita ya está despegando Uno de Viva Aerobús O sea, donde vayan Se está moviendo, se está moviendo chido Deja de pelear, ya lo tienes, utilízalo Ya me voy Porque ya nos vamos a abordar Y ya te la platico después Cómo nos va en la aventura de Cancún Acá mi amigo El Rojo Lo llevo como el anzuelo Para las gringuitas Y el bombero Que es el bombero ¿Qué te digo? Carnalote Te la platico al ratito Cuando lleguemos Cámara Cancún Llegamos Ya de volada Aeropuerto Poca madre Chingón Lindo Rápido Funcional Enorme Con mucha oportunidad de crecimiento Inténtalo Vuela por Lifehound Una gran experiencia Poca madre Te la vas a pasar muy bien Ya me voy Porque esto apenas comienza Y eran las malas impresiones Y ya me Extendí mucho Te amo Doro Besas en el Sin Esquinas Yo quiero No, no, no Yo quiero unas sesotas Unas cenotes No vaya a comer ahí Si no es de ese color Mira Si no es de este color No coma ahí Ha 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 ha